Bienvenidos a Huella Colegial. Soy la profesora Norma Ortiz y junto a mis estudiantes fundamos esta organización Sin Fines de Lucro en el 2011. Somos una incubadora de negocios para jóvenes universitarios. Visítanos y sé parte de los que dejan huellas. Únete al programa de padrinos de Huella Colegial y juntos cosecharemos un Puerto Rico mejor. No es dar un paso, es dejar la huella.